El día de hoy me fui a las coordenadas 6.266 de Minecraft Porque un seguidor me dijo, por mi quedada de directos Que ahí había una dimensión super secreta que lleva siendo ocultada durante muchos años Y que por fin él la ha descubierto La verdad es que oye, yo no me lo creía hasta que llegué a esas coordenadas Y me encontré con un portal extraño que me caía al vacío Pero me caía al vacío a una nueva dimensión O sea, podía estar en el vacío Y bueno, disfrutad del vídeo A ver Eh Eh Eh, pero bueno, que estoy debajo del vacío ¿Pero qué es esto? ¡Madre mía! ¡Eh! ¡What the fuck! Vale, 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 increíble Voy a ver qué hay aquí, ¿no? A ver, esto dice Hace muchos siglos esta dimensión fue creada con el objetivo de almacenar la energía y el poder de los Minecraftianos Ese árbol de la nueva dimensión te lo ve Uy, casi me caigo, ¿eh? Mira cómo te lo he talado, ¿verdad? Que belleza, ¿eh? Camina, gai, ¿no, hombre? Camín Bueno, voy a hacerme aquí, no sé, en plan, me he hecho bloques No entiendo muy bien lo que hago aquí La verdad tampoco entiendo si tengo algún objetivo en concreto Tan solo sé que el suscriptor me dijo que viniera aquí, que descubra la dimensión Y bueno, ya lo he hecho Entonces ya está, se acaba el vídeo, ¿no? Se acaba el vídeo Y ya está, ¿no? Bueno, creo que voy a explorar un poco Porque, a ver, es obviamente que estamos aquí rodeados de la nada En una isla, en el vacío, como fijáis Estamos debajo de la bedrock y todo Y ahí hay algo, entonces vamos a ir hacia allí, ¿no? Brinley Bridge, Brinley Bridge Que yo en mis directos, madre mía Soy buenísimo haciendo aquí Skywars, ¿eh? Skywars, soy buenísimo haciendo Skywars Me la voy a jugar en este parkour, ¿no? O sea, es básicamente un parkour Me la voy a jugar A ver, no lo creo Me he caído hacia atrás ¡Ah, no! ¿Qué? ¡No! 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 ¡Eh, no! ¡No! 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 ¡Eh! No me lo creo, tío Estoy en un bucle, ¿de verdad? ¿En serio? ¡Ay, madre mía! O sea Vale, o sea, que el suscriptor me ha hecho venir a una dimensión En la cual estoy en un bucle infinito Y nada, pues nada Tendré que derrotar al jefe de esta dimensión, ¿no? Para escapar O buscar un portal o algo No lo creo, me vuelva a caer Me voy a pasar este salto osidoso ¿Pero qué? Vale, me voy a pasar este salto osidoso Si es que yo soy buenísimo haciendo parkour, la verdad Podría hacer un reto de 50 nubes versus la casa más segura de Minecraft Un video que hice hace 2 o 3 años He llegado ya hasta aquí Podría hacerlo, la verdad, con seguidores Bienvenidos a la fortaleza de nivel 1 de este universo secreto del vacío No vais a sobrevivir Porque si sobrevivís a este universo ya no será un secreto Y eso conllevará a un desastre universal que podría destruir Minecraft por siempre ¡Ostras! ¿Eso quiere decir que no puedo estar grabando esto? ¡Eh! ¡Eh! Un saludo de vacío ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah, por aquí, por aquí arriba, ¿no? Que no me perciba Me perciba, vale Aquí no hay más mobs A ver ¡Ojo! Vale, esto me sirve, ¿eh? Armadurita Vale, estoy viendo que están apareciendo como mobs por aquí abajo A ver, yo me voy a robar todo y me piro aquí, en plan Vale, aquí hay como otro parkour Eh... Un poco asqueros Eh, me acaban de disparar Vale, supongo que a esta distancia ya no me pondrá No me podrán dar, ¿no? Uf, no, vallitas O sea, bueno, son muros del vacío, ¿no? Con cuidado, chicos Con cuidado Que yo soy propenso a tener fails, ¿eh? Si no, preguntarse a la gente de mi chat Eh... Soy muy propenso a tener fails Vale, increíble O sea, zombies flotando Cabezas de zombies flotando ¿A esto qué será? ¡Buah! Aquí estará el jefe, ¿no? A ver, vamos a ver qué pasa aquí Bueno, veo que quieres llegar a la fortaleza del Gran Vortex A ver, lo primero es que no sé quién p*** es el Gran Vortex Pero, bueno, supongo que sí Mucha suerte en pasar este laberinto Porque no podréis pasarlo Oye, me sorprende la verdad que se ría con doble J Es algo bastante extraño Espérate ¿Laberinto? No me lo digas No, por favor ¡No! ¡No, tío! ¡Yo de los laberintos! ¡No, tío! Tío, tío, no quiero Más por culo ya, tío No me lo creo ¡No! Bueno, a ver, o sea Bien, pero mal O sea, tenemos aquí como un spawn point O, bueno, una reaparición Al lado del laberinto Va, venga, va Me lo voy a intentar pasar A ver, yo soy buenísimo Mira, yo voy a ir recto Hay que ir siempre a la derecha Según Willyrex Siempre a la derecha Siempre Aunque, bueno, a la Willyrex Efectivamente Ya no es el que era antes No se va por siempre a la derecha, tío No se va a la derecha, tío O sea, lo que más odio en Minecraft Es pasarme laberintos O sea, no hay cosa que más odie ¿Veis esto? Me puse en el laberinto ¡Ah, qué bueno! Soy buenísimo Yo os lo dije Soy buenísimo en los laberintos Es el modo de juego Que más me gusta de Minecraft Todos los días Sueño con pasarme laberintos Y es que me los paso Mirad, súper fáciles Y ya Y ya está No, otro no ¡Otro no! ¿Otro laberinto, tío? ¿Pero por qué? Es increíble O sea, qué pu**asco De verdad Me paso un laberinto Y ahora otro laberinto, tío Me odio, tío No sé ni por dónde estoy yendo Ah, no Por aquí sigue, coño Vale Vale, vale, vale Uf Vale, creo que por ahí está la salida Y por aquí será la salida correcta No, ¿verdad? ¡Oh! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que buena soy! ¡Que buena soy! ¡Es que os lo dije! ¡Soy buen mío! ¡Uy! Ah, mira Que hay chuletas, tío ¡Pega mucho fuerte! ¡Pega muy fuerte! Oigan Se ve bastante precioso ¿No? El Enderman este Del vacío ¡Uy! Aquí hay otro cofre Un arquito, tío Solo un arco, tío ¿Pero qué es esto, tío? Uy, mira cómo son las flechas del vacío ¡Qué guapas, ¿no? Hostia, vale Me la he jugado demasiado Bueno, si no me atacan Yo no ataco Me siento seguro Podríamos decir Uy El Enderman que acaba de aparecer aquí al lado La verdad es que me acaba de dificultar mucho la vida, ¿eh? ¡Uy! ¡Qué guay! Armo, brava y avante ¿Quién quiere hierro, hombre? ¡Uy! ¡La madre que parió al creeper, tío! ¡Qué susto me ha dado! ¡Madre mía! Ah, mira, aquí tenemos un pico ¡Uy! Bueno, una espada de hierro ¿Quién la quiere, tío? ¡Uy! Un tridente Y un catalejo Hola, Enderman ¡Aaah! ¡Dios! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¿Qué hay que hacer ahora? ¡No! 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 ¡Esto lo odio! ¡Esto lo odio! Vale, esto lo odio, ¿eh? ¡Esto lo odio! ¡Qué me pasé de largo, tío! ¡Qué asco! Vale, o sea, tenemos el spawn point aquí Vale, esto... ¡Uf! ¡Tío! ¡Qué asco de mapa! Vale, tío, otra vez ha pasado todo esto, tío Es casqueroso, tío, este mapa, de verdad Me vuelvo a caer ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Me vuelvo a caer! ¡De verdad! ¿Pero qué? ¡Pero qué asco, tío! ¿Así como quieren que mate yo al Grand Vortex ese, tío? ¡Vamos! ¡Ahora sí! Ahora sí, un poquito aquí de Praskurs De Praskurs Vale, facilito Easy Pisi Tú también me hiciste Vale, otro libro Vamos a ver qué pasa aquí Tienes un mérito el haber llegado hasta aquí, la verdad La gran fortaleza del Grand Vortex Se encontrará pasando esta La fortaleza de los Runyams ¡Lo diréis! Sí, que... Bueno, va a morir tu prima, chaval Tu prima va a morir Porque yo no Yo soy buenísimo Soy buenísimo de repente Como mi amigo Walski Mi amigo Walski Walski En plan, él es buenísimo de repente En todos los juegos Vale, aquí tenemos spawner Pero no aparece nadie Están durmiendo Están durmiendo la Pokéball Mierda Acaba de... No, no, no ¡Ah! 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 ¡Que muero! ¡No! ¡No! Esto que es muy lento aquí Aquí dentro hay algo seguro Pues no había nada ¡Ah! 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 ¿Pero quién quiere mi mierda de armadura Tomar por el culo, hombre? Miradlo Miradme ¡Ah! Hostia, estoy rechetado ahora mismo O sea, ahora mismo me... Vamos, os reviento en nada ¡Un esqueleto morado! ¡No! ¡Estos son los Kroniams estos! Vale, mira, los Kroniams, ¿eh? Como se nota que están poderosos Tienen una buena armadura Kroniams A ver qué hay aquí Está más chetado, ¿no? ¡No, no, no! Lo te acabo de robar En plan, esto no te lo voy a devolver ¡Haz para mí ya! ¡Eita ya! ¡Maldito Kroniams! Yo creo que me han intentado timar En plan, las armaduras son mejores la que tenía O sea, las de abajo eran las Kroniams verdaderas Y estas son las Kroniams falsas ¡Uuuh! ¡Esta espada sí que es verdadera! No, ¿por qué otra vez de esto, tío? ¿Por qué? La verdad, creo que no hay cosa que más odie que esto ¡Uuuuuh! ¡Ostras! Llegué a la primera ¡Qué raro que no me haya caído, la verdad! En plan, pensaba que me iba a caer Como he hecho todo el rato Con estas cosas de... De tridentes, tío ¡Qué asco de mal! ¡Perfecto! Vale Vale, vamos para allá ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! ¡Perfecto! Vale, ¡ojo! ¡Ojo! Vale, eso huele a fortaleza final, eh Contra el boss, la verdad Vale ¡Qué bueno soy! ¡Qué bueno soy! Vale Vale, voy por aquí ¡Uf! ¡Uf! ¡Perfecto! ¡No sé cómo lo he hecho! Este es el suscriptor que me haya propuesto venir a esta dimensión secreta La verdad que, oye Tiene su mérito porque... Porque, joder En plan Estaba orgulloso de mí, ¿no? Que... ¡Uf! Casi muy... Estaba orgulloso de mí, ¿no? Que llegaba hasta el final ¡No es posible! ¡Has llegado a la fortaleza del gran Vortex! En fin Si te vas a escapar de esta dimensión con vida Tendrás que invocarlo y... ¡Acabar con él! ¡Suerte! A ver Creo que hay que poner la cadávera esta morada, ¿no? Se han copiado un poco de... La dimensión de arriba Del Overworld Ponemos ¡Eh! ¡Eh! Vale Tiene que poner un poco de fuerza A ver Es como un Wither esto, ¿no? Pero es morado ¡Uy! ¡Hostia! Hace más daño, ¿eh? Hace más daño Vale Hace mucho más daño, ¿eh? Hace mucho más daño, chat ¿Por qué, chat? Si no estoy en directo Voy a pegar arcazos, ¿eh? ¡Ah! 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 ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Con la espada! ¡Con la espada! ¡Eh! ¡No te voy a reventar! ¡No te voy a reventar! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Qué bueno soy! ¡Madre de Dios! Nadie pensaba que me iba a cargar aquí al Gran Vortex, ¿eh? ¡Hala que! ¡Hala que! ¡Eh! ¡Venid! ¡Que os metí una paliza, eh! ¡Que os metí una paliza! Eh... Darle like, suscribiros, activar la campanita, por favor ¡Y nos vemos! ¡Y nos vemos en próximos vídeos! ¡Chao! ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡No a la la laiza! ¡Ah! ¡Aquí está la campanita! ¡Comentándome lo que ha parecido! ¡Y siguiéndome en todas las redes sociales! ¡Eh!